Hola, mi nombre es Fiorella Soto, tengo 25 años y acabo de culminar el décimo ciclo de la carrera de Comunicación y Marketing. He tenido la oportunidad de llevar el curso de Cursera llamado Diseño de Experiencia e Interfaz del Usuario. Lo elegí porque de hecho ya lo había estado buscando hace bastante tiempo porque creía que podía complementar mis conocimientos con respecto a la carrera. Considero además que este curso electivo me ha ayudado mucho en mi desarrollo profesional debido a que es súper práctico, la calidad es muy buena y es una buena manera de conocer más este mundo de la educación virtual que como sabemos hoy en día ha incrementado de manera bastante acelerada. Recomendaría mucho a mis compañeros y futuros estudiantes que si tienen la oportunidad de llevar este tipo de cursos como electivo lo hagan. Va a complementar sus estudios de una manera muy eficiente y va a ser de mucho provecho para el trabajo o posibles prácticas que puedan tener.